la reapertura y que el gobierno paraguayo agilice o que dialogue, que intente. Vamos a recibir a quien está del otro lado y estaría protestando, vamos a preguntarle. Así es, le vamos a preguntar a Zulia Jaquet, representante de la Asociación de Paseros de Encarnación. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Ustedes cómo están todos por ahí? Muy bien, por suerte en Misiones bien los casos controlados en ese sentido. Pero queremos saber lo comercial. A ver, ¿ustedes hoy hacen una protesta o no? Sí, estamos haciendo la protesta porque ya en Ciudad del Este, justamente hoy se está tratando la apertura de la frontera. O sea que a medias, digamos, que se está tratando la apertura con todas las condiciones dadas por el gobierno. Y bueno, hoy, como eso está pasando en Ciudad del Este, entonces también en todas las fronteras, en apoyo a ese reclamo, también se están manifestando. Algunos hacen sentatas, otros hacen reclamos más fuertes. Pero todos estamos apoyando ese pedido, porque una vez que se habilite Ciudad del Este, seguramente que a nivel diplomático también se va a estar tratando con la Argentina, ¿verdad? Y a través de ambos presidentes de las dos fronteras. Sí. Zulia, nosotros hace un tiempo hemos hablado contigo con respecto a la situación de los comerciantes. Entonces, hoy por hoy, ¿cómo evaluarías y definirías a los comerciantes encarnacenos? ¿En qué situación están? Sí, mira, están trabajando, pero a media, a nivel local, digamos, ¿verdad? Porque se sigue trabajando, no como uno espera. Es como cuando el cambio del peso nos favorece a Paraguay o a Encarnación, lo que sea. Entonces, calma, ¿verdad? Esa, las compras, digamos, en Encarnación. Y estamos más o menos así, más o menos como en esas épocas difíciles cuando los argentinos no vienen y solamente se trabaja a nivel local. Ustedes hoy están haciendo un reclamo al gobierno de Paraguay. Primero es para que agilicen el trámite con Argentina para la apertura. Pero también, ¿han recibido algún tipo de ayuda como para subsistir este tiempo o es parte del reclamo? Y mira, yo creo que en estos momentos el país, el mundo, está con el mismo reclamo. De poder recuperar el trabajo de la gente, tener más circulación económica. O sea, estamos, el mundo estamos en eso, ¿verdad? Y lo que buscamos es, bueno, ver la posibilidad de volver a hacer una vida normal, que es la que perdimos todos, ¿verdad? Todos perdimos la vida normal. O sea, que si nos vienen los argentinos, nosotros sí nos vamos a la Argentina o nos vamos al Brasil. Esa es la realidad. Así como los argentinos también, en épocas buenas, vienen también hacia este lado. Siempre estamos pendientes de, digamos, de la parte comercial. Ya sea con Brasil, ya sea con Bolivia, porque el paraguayo va por todas las fronteras. En este momento, por ejemplo, nosotros necesitamos cemento, porque el río Paraná, con la baja que tiene, no se puede traer el clín, que es lo que defiende las cementeras en Paraguay, para poder fabricar y abastecer a Paraguay, ¿verdad? Del cemento. Bueno, este cemento es muy bueno. Y entonces recurrimos a los países vecinos. En este caso, es muy difícil, primero, porque están trabajando las fábricas a media. Y segundo, porque la transportadora es mucho más caro de lo que solía ser. Y justamente es por ese faltante de transporte, la falta de personal, porque el mismo Estado o gobierno de repente dice, no, vamos a trabajar al 50%, al 40%, para evitar todo ese contagio, que igual se da, a la larga igual se da, ¿cómo? Mira, ya es como que salió el control y ya no se puede eso evitar. Entonces, Ciudad del Este, por ejemplo, es una ciudad que se contaminó toda la ciudad. Y Forderguay fue igual, porque está por la frontera con Brasil. Los más cuidadosos somos los encarnacenos. Nosotros somos los que realmente no tenemos esa dificultad, ¿verdad? Porque no tenemos topes altos. Entonces, como dije, estamos buscando la forma de traer este cemento, por importación, por supuesto. Por importación, como lo hemos hecho siempre, cuando se trató de cemento. Sí, Soli, para cerrar algo que recién hablaba, preguntaba Silvia sobre la situación de ustedes, y yo le preguntaba por algún tipo de subsidio. Ustedes como comerciantes, a ver, los paseros, los comercios habilitados ahí, ¿tuvieron algún tipo de subsidio, de ayuda? Sí. Algo similar al IFE acá, sí, ¿qué hubo? Sí, sí, tuvimos el futuro que se encarnacen, una ayuda, una ayuda del gobierno, un aporte del gobierno, que es de 500.000 guaraníes. Ahora, por ejemplo, se va a dar, hasta fin de año se van a dar los 500.000 guaraníes, y eso se está apoyando con 25 o 30 kilos de víveres, que también en estos momentos están fortaleciendo, o sea, el gobierno está fortaleciendo más a las familias. Y aparte de eso, salió también una ley que son para las ollas populares, porque acá subsisten más la gente humilde, la que se quedó sin trabajo, sin posibilidad, la que no es comerciante, la que vive del día a día, ¿verdad?, como los paseros y otra gente, viven de las ollas populares, entonces, ahorran también los víveres, y de vez en cuando tiene el aporte de 500.000 guaraníes del Estado, más la olla popular, o sea que estamos subsistiendo, porque eso es lo que estamos haciendo, y tenemos esa pequeña ayuda que aporta el gobierno, tenemos. Bien, ¿cómo han tomado esta respuesta del gobernador de la provincia de Misiones ante la firmeza de la negativa de la reapertura del puente? Yo pienso que es normal, es normal que todo gobierno quiera cuidarle a su gente, ¿verdad? Así como Paraguay fue el primero en cerrar las fronteras, y yo creo que gracias a eso tampoco nos subimos al tope que todo el mundo esperaba. No tenemos muchos contagios como otros países, porque, como dije, Paraguay tomó también su medida mirando eso, así que a mí me parece normal. Pero en algún momento, en algún momento, se tiene que volver a habilitar, por lo menos a medias la parte de la frontera, porque, aunque siempre dicen que el paraguayo es el que más necesita de la frontera, yo creo que ambos lados de cada frontera, ya no sé, cualquier país que sea, nos necesitamos, de alguna u otra manera siempre nos necesitamos. Y se tiene que volver a reactivar, aunque sea comenzando otra vez de abajo, ¿verdad? De a poquito, pero reactivar porque necesitamos, necesitamos todos los países en el mundo, necesitamos reactivar la economía, y dependemos del trabajo que hacemos, y el nuestro son las fronteras. ¿Alguna vez pensaste que ibas a pasar esto, Zuli? Creo que es algo histórico. ¿Nunca ibas a pensar un cierre de frontera de este tipo y tan extenso? No, 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 la verdad que no. Hablamos siempre, ¿verdad?, con los trabajadores y los mini importadores del paso, ¿verdad? O sea, hablamos que nunca no nos preparamos para eso. Siempre luchamos para seguir trabajando, para formalizarnos, buscamos la forma, porque lastimosamente hay que decir también eso, ¿verdad?, de que nosotros somos la excusa para que realmente, no sé, haya el contrabando, ¿verdad? Para nosotros, el gobierno siempre pone a los chiquitos adelante, como en toda guerra, ¿verdad?, la nuestra es económica, y nos ponen al frente para tapar lo que realmente pasa con los grandes importadores, porque eso no se puede negar, existe, existe que los grandes importadores siempre tengan más facilidad para traer contrabando, ¿verdad?, o llevar contrabando, porque ambas cosas se hacen. Entonces, siempre nos vamos a dejar de insistir, pero en nuestra vida, como dijimos, ¿verdad?, en nuestra vida, jamás nos imaginamos que íbamos a pasar eso y que nunca nos preparamos para eso. Yo creo que esto va a servir para que la gente que trabaja en el paso empiece a mirar diferente su trabajo y vea la forma de regularizarse realmente en un 100%, ojalá pase, y pueda realmente también valorar más lo que el Estado le puede ir dando para que eso vaya quedando acá en el país todo lo que es trabajo legal y dejemos de ser tan informales y prepararnos más para el futuro. Bueno, el contrabando. Le pregunta si cortito me diga sí o no, responda si quiere o si puede. ¿Existe actualmente? ¿Se están pasando mercaderías de alguna forma de Paraguay-Argentina? Sí, sí. Eso es categórico. ¿Cómo? Y la verdad, mira, no sé decirte por qué hay tantas fronteras, o sea que hay tantos lugares por donde se puede cruzar. Y siguen yendo de acá para aquel lado y del otro lado para acá y no solamente con la Argentina, sino que eso pasa con Brasil, pasa donde hay agua y con toda esta la bajante del río y es como que más se les favorece, ¿verdad? Pero sí hay, existe. En lanchita, botecito, con dron. Como sea, moto. Lo que pueda, como sea, como sea, pero existe, existe, ¿verdad? Y es imposible eso de atajar porque el mismo Estado no tiene la capacidad para acaparar toda la frontera en su largo y ancho del río. Entonces, va a existir porque el trabajador, el que vive de eso, y va a seguir buscando un agujerito para poder seguir trabajando. Aquí nunca faltó mercadería. Aquí nunca faltó el aceite que comemos de la Argentina o el azúcar de Brasil o de lo que sea. Acá nunca faltó mercadería. Eso sí, se encareció. Se encareció porque es imposible atajar, y entonces tampoco, si había 2.500 trabajadores del PASO, y bueno, hoy estarán 50, 100. Entonces también es el momento, como en toda guerra, de aprovechar todo lo que se puede y vender al precio que sea, porque la gente realmente aquí aumentó casi el 100% las mercaderías. Te consulto rapidito. Misiones está pidiendo ser una zona franca, zona libre de impuestos. Esto nos pondría a ustedes y a nosotros prácticamente en igualdad de condiciones, o al menos así se espera. ¿Les perjudicaría? No, yo creo que no, porque igualmente es una linda forma de tener, porque ya prácticamente el consumidor final es el que va a pagar el impuesto. Entonces, a mí, yo siempre busqué, siempre busqué, verdad, esa forma de trabajar. Pero era imposible porque el proceso era muy largo. Entonces, mientras tanto, busqué otra forma. Y bueno, de a poquito, concientizarle a la gente de llegar a ser, o sea, que de contrabando, de ser contrabandista, a ser formalizado, cuesta también concientizarle a la gente. Y más todavía a las autoridades que hacen al control de esto. Es más difícil con ellos que con la gente, porque son ellos los que incitan para poder tener una herramienta y también vivir de eso y vivir al cuerpo de rey. Porque eso es lo que hace. El trabajador de repente trabaja y le hace ver que es más fácil, pero tiene un costo alto. Entonces, el trabajador lo que hace es ganar el día a día. Y el que vive del trabajador es el que tiene los castillos y su blanca nieve. Zuli, un abrazo grande. Muchas gracias. A ustedes. La tenemos a Zulita Quete, es la vocera, la que lleva adelante a los paseros, representante de la Asociación de Paseros de Encarnación, creo que...